¡Felicitaciones! ¡Gracias por participar! ¡10 años de historia! ¡Esa va a llevarme! ¡Arriba de Palma! ¡Vamoooos! ¡Arriba! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a escuchar la música de la Vela Puerta 2! ¡Recargada! ¡Gracias! ¡Vamos, telemañ 행ísimo! ¡Arrancha el ritmo en el 25! ¡ ransamos el 46! ¡Bien! ¡Obviamente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo le dije, Lolo, si mañana no me decís un verso, no me decís algo, te prendo fuego para todo el corso. ¿Y vos qué me dijiste? Me prometiste, mañana voy a hablar. Bueno, todo tuyo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!